La Municipalidad de Pérez Celedón afina detalles para darle color al Parque Central y a las calles de San Isidro del General en este cierre de año. La pandemia impidió por segundo año consecutivo las actividades masivas que por más de 15 años se realizaron en el Cantón. Iluminación, decoración de nuestro parque, algunos motivos importantes también en cuanto a nuestros distritos relacionados con el 90 aniversario. Hay una iluminación básica para no perder ese espíritu y algunos otros detallitos que en esta última barrida presupuestaria con la que estamos ya, porque prácticamente estamos cerrando año presupuestario, pues estamos haciendo movimientos respectivos para darle color a nuestras calles como ha sido usual a nivel de pasacalles, a nivel de nuestro parque central. En los próximos días comenzarán con los trabajos del montaje que lucirá en este final de 2021 el centro de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.